Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y cien duros de hachis, vestidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado diez años, mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el barco. Hace poco lo acabaron de enterrar, la heroína no apudió a su funeral. ¡Hey chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. No chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa, legalizar, esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado princesa? ¿Qué no te dio sonreír? Sonreír, aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió, hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución, comentábamos nuestra revolución. ¡Hey chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. No chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. Agresividad Existe una alternativa, legalizar, esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar. Agresividad No somos razas de ciudad Agresividad Contra el estado del malestar Agresividad No somos razas de ciudad Agresividad Contra el estado del malestar